... ...yo me siento como... ...como me pille... ...nota algún dolor, algunas veces que dice... ...bueno tengo que sentarme más correctamente... ...estirarme a la espalda... ...exacto... ...hay que ir al fisio ¿no?, hay que cuidarse... ...sí, no voy porque hay que pagar mucho... ...si no si iba... ...no la verdad, pero... ...hago mucho deporte y eso... ...y evito malas posturas... ...y esas cosas, pero... ...lo normal no... ...muchísimo, cuido mucho mi salud... ...y me hago controles rutinarios... ...¿cree que es necesario que toda la población... ...se haga esos controles o que... ...intente ser más consciente de cuidar su espalda y su postura?... ...sí, por supuestísimo, y más ahora que con las nuevas tecnologías... ...tendemos mucho a estar mucho tiempo sentado... ...y poniendo malas posiciones... ...creo que la detención precoz de cualquier tipo de enfermedad... ...es fundamental para la securación... ...yo sí me cuido, gracias a Dios me cuido... ...a mala edad que tengo también para cuidarse... ...no hay que abandonarse, ¿no?... ...bueno, hay que cuidarse siempre para prevenir también... ...para prevenir, claro, para prevenir y mejorar... ...no, no me siento de la manera correcta... ...no, me siento mal... ...¿y tiene pensado a lo mejor ir al fisio, intentar cuidarse más?... ...de vez en cuando sí voy, porque ya me duele bastante la espalda... ...mucho trabajo, mucha tensión... ...mucha tensión mayormente... ...no suelo, ya lo estáis viendo... ...las posturas no las suelo cuidar... ...también a lo mejor al mirar el móvil, al leer un poco... ...también agacha mucho el cuello, no se sienta bien... ...estamos ya con el móvil y la postura esta... ...y esa no nos la quita nadie... ...cuidamos poco nuestra salud... ...de vez en cuando, no es muy a menudo... ...¿a veces se da cuenta de que no se está sentando bien... ...o de que está arqueando mucho la espalda... ...y que tiene que corregir esa postura?... ...algunas veces, pero no siempre hay dolor... ...no, me siento encima de mi pie, ya ves tú... ...y la espalda, me duele, me duele todo... ...¿que alguna vez ha intentado corregirse de decir... ...bueno, venga, voy a intentar sentarme de la manera correcta e intentar?... ...que más, al final acabo con lo mismo... ...las costumbres no hay que la quite...